Apaga la llama, que me parte el alma, dame un pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, dame un pedacito de tu cariño Apaga la llama, que me parte el alma, dame un pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, dame un pedacito de tu cariño Eres la razón de todo mi ser, no me ves sufriendo, no aguanto más, déjate querer Peseo tenerte sin más que alejar, besitos de menta, negrita, linda, te voy a dar Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño Si tú fueras otra, no me rechazarás, te brindo ilusiones y serenatas en tu ventana Tú eres al final, la que voy a amar, eres tú la chica que mi corazón logró conquistar Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño Apaga esa llama, incendiarla Oh, pero que mujer, jeja Oh, pero que mujer, jeja Oh, pero que mujer, jeja Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño Solo con tus besos, devuelve la calma, no me hagas sufrir muchachita linda No seas tan mala, deseo tenerte sin más que alejar Besitos de lenta, alegrita linda, te voy a dar Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño Como dice Alegría Domínguez Que habrá dicho Dios cuando vio como tú me tienes Incendiaria Música Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño Apaga la llama, que me parte el alma, la luz pedacito de tu cariño y tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, dame un pedacito de tu cariño Apaga la llama, que me parte el alma Dame un pedacito de tu cariño, tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma Dame un pedacito de tu cariño, tu corazón Apaga la llama, que me parte el alma, dame un pedacito de tu cariño